¿Para qué me quieres culpar? ¿Cómo hago a pan sediento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya, sino pétalos muertos ¿Entonces para qué decir que no te amabas y no es cierto? ¿Entonces para qué decir que no te amabas y no es cierto? Decir que no te amabas era negar mis canciones y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble de todos los traveros de la región sabanera Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones, hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra, sin decirme por qué, ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra, sin decirme por qué, ni para dónde Te quise con el alma, quién sabes que amarte más no pude Volaste con tu voz en la nube, más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajaste demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande De aquel amor tan grande ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Si fue quien nos creó, un día su semejanza El mismo que en la cruz murió, por nuestra salvación, uno como si nada De igual manera sufrí yo, la ausencia de tu amor, mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor, allí tuvo tu error, entonces ¿qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón, porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida, pero volver contigo no lo puedo hacer ni en sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida, buscando ser feliz, pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo, como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo, te pediré a mi Dios que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo, te pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma, quién sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia las nubes, más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajas, es demasiado tarde, que vaina Pues ya no queda nada, de aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, de aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, de aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, nada, de aquel amor tan grande ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me quieres culpar si tú eras para mí como aguapa y sediento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya, sino pétalos muertos Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto Decir que no te amabas era negar mis canciones y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble de todos los traveros de la región sabanera Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones, hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué, ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué, ni para dónde Te quise con el alma, quién sabes que amarte más no pude Volarte con rumbo hacia la nube, más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajaste demasiado tarde Qué vaina, pues ya no queda nada de aquel amor tan grande Pues ya no queda nada de aquel amor tan grande ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza, el mismo que en la cruz murió por nuestra salvación Uno como si nada, de igual manera sufrí yo la ausencia de tu amor Mientras tanto volabas, sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error, entonces ¿qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón, porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni ensueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Te pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma, bien sabes que amarte más no pude Volaste con rumbo hacia las nubes, más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas Es demasiado tarde, que vaina, pues ya no queda nada De aquel amor tan grande, pues ya no queda nada De aquel amor tan grande, pues ya no queda nada Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni más gastaría la plata Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni más gastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en concieres, bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres, bebida y bailando Todo el mundo pelea Si dejo una herencia, si guardo un tesoro No lo gozo yo Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Y apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios ¡Ah, sí, Dios mío! ¡José, entonces! ¡Listo, pues! ¡Los hijos de Dios! Para Samir, Samuelito y Eñato ¡Irlander! Se acaba la vida de este perfumado Y lo que he guardado no sepa quien es Ay hombre Se acaba la vida de este perfumado Y lo que he guardado no sepa quien es En el cementerio estoy vuelto gusano Y allá están peleando lo que yo dejé En el cementerio estoy vuelto gusano Y allá están peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos Pagando en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Ay hombre Cuando el mundo pelea Si dejo una herencia Si guardo un tesoro No lo gozo yo Si a poder el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si a poder el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Un padre El marco, el marco, el marco El marco El marco, el marco, el marco, el marco, el marco Y la gasto en mujeres bebidas y bailando Y la gasto en mujeres bebidas y bailando El marco, el marco, el marco, el marco, el marco, el marco Cuando llego a la parranda Con la botella en la mano A todo el que se me cruce Le piso a repartir trago Rompa al que está aquí al frente Rompa al que está mirado Rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado Ay rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Rompa al que quiera Rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Ay rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Oye, venga, vengo yo ¡Qué pea, cumpi! ¡Qué pea! Me invitaron a una fiesta Fui con mi novia y mi suegra Compré una botella de vino Pa' que tomara la vieja Y la noche la pasé En esa fiesta bonita Te le pido a la señora Y rompa a la señorita Rompa que está aquí al frente Rompa al que está a mi lado Rompa al que está bailando Y rompa al que está sentado Rompa al que quiera Rompa a todo el mundo Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera Rompa al que quiera yo y mi hermanito Rompa a todo el mundo Rompa a todo el mundo Rompa al que quiera ¡Mira como gozan! ¡Yo hay arroyo! ¡Hei, hei, hei! ¡Ajá! ¡Ajá! Ropa el que quiera Ropa todo el mundo Ropa todo el mundo Ropa el que quiera Ropa el que quiera Ropa todo el mundo Ropa todo el mundo Ropa el que quiera Y esta noche me lo he pasado De ñeque ñeque Bendecido ¡Mucho gusto! Ropa el que quiera ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como aguapa y sediento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín Y en él no quedan ya Sino pétalos muertos ¿Entonces para qué decir Que no te amabas si no es cierto? ¿Entonces para qué decir Que no te amabas si no es cierto? Decir que no te amabas era negar mis canciones Y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble De todos los traveros de la región sabanera Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué Ni para dónde Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volarte con tu voz en las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube Te bajaste demasiado tarde ¿Qué vaina? Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande ¿Quién pudo amar lo más que Dios? Si fue quien nos creó un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como si nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error ¿Entonces qué reclamas? Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni el sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Te pediré a mi Dios que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Te pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma ¿Quién sabes que amarte más no pude? Volaste con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas Es demasiado tarde ¡Qué vaina! Pero ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Puede ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada, nada De aquel amor tan grande Música ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como aguapa ese viento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir no lo pude evitar, me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín y en él no quedan ya sino pétalos muertos Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto Decir que no te amabas era negar mis canciones y que Freddy Molina nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble de todos los traveros de la región sabanera Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra sin decirme por qué ni para dónde Te quise con el alma, quién sabes que amarte más no pude Volarte con rumbo hacia la nube más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajaste demasiado tarde Qué vaina, pues ya no queda nada de aquel amor tan grande Pues ya no queda nada de aquel amor tan grande ¿Quién pudo amar lo más que Dios? Si fue quien nos creó un día su semejanza El mismo que en la cruz murió por nuestra salvación Uno como si nada, de igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor, allí tuvo tu error Entonces que reclamas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer ni ensueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Y si en algo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma ¿Quién sabes que amarte más no pude? Volante con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas Es demasiado tarde Que vaina pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni más gastaría la plata Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni más gastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en un quiere bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en un quiere bebida y bailando ¡Ay, ñoño! Todo el mundo pelea Si dejo una herencia Si guardo un tesoro No lo gozo yo Si apodere el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Si apodere el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios ¡Ah, sí, Dios mío! ¡José! 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 Para salir Samuelito Y Eñato ¡José! Se acaba la vida de este perfumado Y lo que he guardado no sepa quién es Ay, hombre Se acaba la vida de este perfumado Y lo que he guardado no sepa quién es En el cementerio estoy vuestro gusano Y allá están peleando lo que yo dejé En el cementerio estoy vuestro gusano Y allá están peleando lo que yo dejé Por eso la plata que cae en mis manos Pagando en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Cuando el mundo pelea, si dejo una herencia Si guardo un tesoro, no lo gozo yo Si a poder el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebidas y bailando ¡Gunzales! ¡El mando, el casto! ¡El mando! ¡Gunzales! 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 Que te ha mirado, rompa el que está bailando Y rompa el que está sentado Ay, rompa el que quiera Rompa todo el mundo Eh, rompa todo el mundo Rompa el que quiera Que, que, que Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Ay, rompa todo el mundo Rompa el que quiera Oye miga el buen cuñón Que para ti, que para Ariri-ri-ti-ri-ti-ri Ariri-ti-ri-ti-ri Muña Música 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 Música